Muy buenas noches, somos RS Cine y esta vez vamos a echarle un vistazo a algunos de nuestros mangas preferidos que teníamos resguardados en nuestra caja de navidad. Vamos a echarle un vistazo. Antes que nada tenemos acá el Mayheim número 1 de la editorial Manga Line, la cual había quebrado. Por lo que de los 5 tomos que tenían, les contamos que la historia es totalmente diferente a lo que han visto en el anime. Es un shonen con protagonistas femeninas, básicamente. Además de decirles que la historia es totalmente diferente, que tiene unos dibujos bastante copados. Echémosle un vistazo un poco más lento. Ah, acá tenemos un dibujo de Amy Burroughs. Es buenísimo, es un boceto de Batman. Y nos conseguimos el número 2, maldición. Y en Mercado Libre los quiere vender a un precio exorbitante que no pensamos pagar. Pero si alguno tiene el número 2, avísennos. Esta serie, bueno, además de decirles que tiene por tercera vez una historia totalmente diferente al anime. Tiene unos dibujos bastante recopados. Tiene una secuela llamada Mayheim's Sway. Mayheim's... no, era... May... Mayzeta Haim, sí. Y la película Mayheim's Sway. La cual sigue la historia, pero, 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 pero... No está tan buena. Por lo cual, el proyecto de Mayheim había sido cancelado. Aunque tiene un par de mangas más, que pueden leerlos online. Pero no es, tiene nada que ver con la historia original. Acá echamos un vistazo al tomo 4. Como verán, tienen bastante fanservice, tiene bastantes batallas. Y un par de diseños extras que no verán en el anime. Es muy bueno. El tomo 5 ya lo terminamos. Vamos a ver un par de páginas más. Así pasamos a los siguientes títulos. Que también son algunos clásicos que hemos encontrado en los kioscos de revistas, más que nada. Bien. Este fue un regalo de cumpleaños. God is dead. Está medio ladrillete, gracias Ibrea. Pero es de nuestro momento preferido de Bleach. Donde nosotros decimos, al igual que en Dragon Ball Z, que termine con la saga de Cell. Nosotros decimos, Bleach, ¿por qué no terminaste justamente acá? Vamos a ver un poco. Si la cámara no se tilda. Si el anunciador no se tilda. Seguimos viendo. Ah, tremendo desenlace. Me parece que el celular se tildó nuevamente. No, ahí se corrigió. Genial. Vamos a movernos más lento. Ah, lo que son los retrasos de la tecnología. Es épica la batalla entre Ichigo y Aizen. Es, bueno, épica, sí. Creativa no tanto, porque es power up, más power up, más power up, más power up. Y realmente, Aizen modo mariposa nos sorprendió, no para bien a todos. Ah, otra pelea buenísima de Bleach. Está en el tomo número 19. Que vendría a ser la venganza de Ichigo contra el buen... Va, el buen. El dudoso Byakuya. Dios. Era genial ver la primera vez que salía el Bankai por completo de ambos. Vamos a echarle otro vistazo más rápido. Quiero llegar a ese punto. Especial de la pelea. A ver si no lo saltamos. Salteamos. Acá están las páginas a color que tenía. Oh, tremenda mirada. Midiéndose las espadas. Tenemos Ichigo, tenemos el Akuya. Ichigo, Akuya. Ah, su primer Bankai completo. Bueno, el primero de las siguientes transformaciones que iba a tener nuestro protagonista. Bastante copado. Y, bueno, previamente tenías el principio de la pelea cuando rescata a Rukia. De ser atravesada por un maldito Fénix. Bueno, no es un Fénix, pero ustedes entienden. Y el tomo que empezó todo. Ven la diferencia que hay entre este Ichigo y este Ichigo, este Ichigo, este Ichigo. Y no vamos a hablar del último Ichigo que tiene tremendos cambios que lo van a poder ver el próximo año en la adaptación del último arco del manga. La guerra sangrienta de los mil años o la guerra de los nazis, si quieren resumirlo así nomás. Vamos a ver. Ichigo era un poco más cuadrada. Rukia iba a ser la waifu. Orihime seguía tan Orihime como siempre. Y Ichigo tenía amigos y tenía cosas de otros yones que como son ir al colegio y esas cosas. Pero después deja de ser importante. Ahora pasamos a los tomos extras. Tenemos el número 6 de Hack, la leyenda, el brazalete de la oscuridad. El cual conseguimos, como estaba un poco dañado la tapa, por unos 10 pesitos el año pasado. Solo 10 pesos. No sabemos si tenía alguna cosa encima, no lo sé. Lo limpiamos por completo, pero nos encantó. No vamos a conseguir la serie completa porque no nos interesa, pero por 10 pesos es un gran detalle tenerlo. Ah, este libro que había salido de una colección de cómics clásicos. Está bastante copado porque nos muestra algunos números interesantes de Batman. Bueno, esta historia, por ejemplo, el del viaje a Irlanda, me parece que es. No, a Escocia. Sí, Conexión en Escocia se llama. Esta está completa, por ejemplo. Que está bastante buena. También justamente ahí está, Scottish Connection. Habla sobre una enfermedad mortal, sobre una venganza de un clan. Está bastante bárbara, no la lean ahora, no se los recomiendo. Pero acá tienen otros títulos clásicos también, en los que aparece el Guasón. En los que aparece Catwoman, la primera aparición de Batgirl. Y, obviamente, el origen de Batman. El primero que habían sacado. Está muy copado, nos lo dieron en uno de nuestros cumpleaños. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al número 1 de Naruto. Se está haciendo largo el video. Bueno, vamos a echarle un vistazo un poquito más rápido. Capaz recortamos el video. Así que hacemos esta pausa para meter a Deadpool. Si, hacemos esta pausa para meter a Deadpool acá, en esta imagen. Y ahora sí, seguimos con nuestro video. Jajaja, maldición. Odio tener que hacer esto, pero sí. Después se dificulta subir el video completo. Maldito Wi-Fi que está derrapando. Bueno, en este primer tomo. Naruto, que es un ninja, que quiere ser el mejor de un ninja de todos. Porque es medio huérfano. Porque es medio odiado por todo el mundo. Obtiene, va, se mete en un equipo de ninjas. Tienen que pasar el examen con el profesor más forro de todos. Que puede copiar técnicas. Y a ver qué más nos cuentan. Ustedes ya vieron la serie, ¿sí no? Este es un resumen bastante malo. Pero sí. Es una historia de ninjas. Es una historia de poderes mágicos. De Naruto fingiendo ser minas. Era la mejor parte del principio. Cuando todavía era gracioso y no lloraba. Mentira. Siempre lloró. Siempre lloró Naruto. Pero en fin. A ver, veamos. Ah, a Naruto le gustaba una chica con mucha frente. Ah no, esa no es la chica. Dios, van a encontrar un montón de personajes en Naruto que... No, son chicas. Pero está bien. Está bien. Hay que experimentar, diría Naruto. Hay que transformarse con el jutsu sexy. Vamos al siguiente tomo que nos queda. Ah, esta edición italiana de One Piece. Bastante copada. También la habíamos conseguido en una oferta. Vamos a echarle un vistazo rápido. Voy a cambiar de mano. Así vemos en el orden japonés. Tenemos esta portadita. Tenemos... A ver, ¿qué más? Sí, voy a tener una saga de ochorros mil episodios. ¿Quién se hubiese imaginado, maldición, que esta serie, que está bastante divertida y nunca iba a terminar. Aunque supuestamente dicen que ya están por el 80% de la historia. 85, 86... Yo qué sé. Capaz terminen unos 5 o 10 años. Ah, la gran Bleach. Pero en fin. Ahora mismo tenemos una de las últimas películas para ver. Así que capaz subamos una reseña de la película de estampido. No sé si tampoco da como para verlo así sin haber visto toda la serie completa. Pero ya hemos visto unas películas anteriores y no hubo drama. Lo copado de ver en esta edición italiana. Si ustedes se entienden un poco de italiana como nosotros. No lo hablamos fluido, sino que nos enseñaron en primaria. Bla, bla, bla. Es que vos te podés imaginar como todos están hablando. Tipo...